La temporada vacacional de verano del año pasado fue pérdida total debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para este año las autoridades del municipio de Veracruz han presentado un programa artístico y cultural para lograr incrementar la llegada de turismo del 10 de julio al 29 de agosto. Todos los eventos que estamos anunciando son eventos que se contará con todas las medidas de seguridad. La idea es reactivar la economía y proporcionarle actividades a todos aquellos turistas que nos visitan. Destacan más de 70 eventos en plazuelas, parques, museos, un mercado artesanal e independencia peatonal, con presentaciones artísticas, grupos de música, talleres y exposiciones. En cuanto al operativo de seguridad, participarán más de 300 elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal para resguardar a visitantes y locales. Con todas estas secciones lo que queremos, insisto, es tener una temporada vacacional en primer lugar segura, una temporada vacacional segura para la salud, pero también segura para quienes nos visitan y algo muy importante, insisto, reactivar económicamente a Veracruz. En cuanto a las playas, únicamente estarán abiertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para Meganoticias, Adrián Martí.